Esta es la música para presentar La columna de Gabriel Flores De Ecológicos Unidos Desde Mendoza El tema es que avisó que A último momento Tuvo una reunión muy muy importante Con gente de ONGs Por el tema Arturo y el zoológico Así que bueno Les desea a todos Un muy feliz día Y un muy feliz día Del medio ambiente Así que bueno Esta ha sido la columna De Gabriel Flores De Ecológicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video